Un poquito de esa sensación hermosa, no te tocó entrar en un momento bravo, meter el gol del triunfo sobre el final, un regondito todo papá. Sí, la verdad que sí, un partido muy peleado y la verdad que todos juntos lo pudimos sacar adelante. Hablaba un poco con el Tortu que se van sintiendo cómodos, de alguna manera son los líderes, todos tienen los ojos encima. Y el equipo la semana pasada con Arenas, hoy un espíritu inclaudicable tiene el Che. Sí, sí, la verdad que sí, el grupo está muy bien, por eso se da que estamos ganando seis partidos al hilo y bueno, eso quiere decir todo. Hoy sacamos un partido muy difícil adelante y bueno, creo que este es el camino. Y de alguna manera eso, ¿no? Seis triunfos al hilo, no es fácil en este fútbol argentino, sobre todo en el ascenso, meter tantos triunfos al hilo. Sí, sí, ya cuando ganás dos partidos seguidos... Claro, ya te empiezan a mirar todas. Claro, sí, y seis partidos al hilo es muy difícil. Y para ir cerrando, el torneo aún falta mucho, pero como que se comprime, fechas entre semanas y demás, la ilusión siempre crece. Sí, sí, obvio, nosotros nos planteamos en el primer momento lograr salir campeón y después mirar por el ascenso y vamos a ir por eso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias.